Once meses después del espeluznante crimen del ganadero Juan Felipe el Puro Ustaris, un juez de la República condenó a 39 años de prisión a los tres autores materiales del asesinato. La audiencia y lectura de fallos se realizó ante el juzgado cuarto penal del Circuito Confusiones de Control de Conocimiento en presencia de los procesados identificados como Oscar Antonio Pupo Martínez, Ladimir Antonio Luna Cano y Jackson Cano Surmay. La decisión fue apelado por el abogado de las víctimas. Además, es de anotar que hay dos personas involucradas en el homicidio que están siendo requeridas por las autoridades y están prófugas de la justicia. Luego de realizar exámenes de ADN a cuerpo incinerado en una camioneta en Camperucho, el director regional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dr. Carlos Murillo, confirmó que corresponde al ganadero Juan Felipe Ustaris, el cual fue sacado de la finca de su propiedad ubicada en la vereda Camperucho en jurisdicción del corregimiento de Caracolí, zona rural de Valledupar. El abogado y administrador de empresa fue sacado por dos sujetos en su propia camioneta, tipo Platón, que minutos más tarde fue hallada completamente incinerada entre el corregimiento en mención y María Angola. Sin embargo, lo alarmante del hecho es que dentro del vehículo fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de la que se desconoce su identidad. CNC Noticias Bay Dupar conoció que el cuerpo presenta dos impactos de bala, uno detrás de la oreja y otro en la CIEM. Uno de esos impactos ingresó por la parte izquierda con orificio de salida en la parte derecha, el cual le produjo el estallido del cráneo. Las autoridades del César ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien dé información verás que permita dar con los autores de este hecho. Extraoficialmente, CNC Noticias Bay Dupar conoció que el cuerpo de la persona hallada inicialmente fue asesinada y luego incinerada. Luego de realizar exámenes de ADN a cuerpo incinerado en una camioneta en Camperucho, el director regional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, doctor Carlos Murillo, confirmó que corresponde al ganadero Juan Felipe Ustaris.